El domingo 22 de febrero del 2015, la Municipalidad Distrital de San Antonio, encabezado por el señor alcalde profesor Blas Acero Zapana con la finalidad de revalorar nuestras danzas y costumbres. Organizó el concurso de danzas carnavalescas en donde participaron un total de ocho conjuntos, dentro de ello siete en calidad de concurso y uno en calidad de exhibición. El carnaval en el distrito de San Antonio no solo es una expresión festiva, es también una forma de celebrar y agradecer el florecimiento de la tierra, que aparte de dar su fruto para cosechar, da alimento y sustento al ganado ovino, vacuno y camélidos que en grandes cantidades se crían en esta zona altiplánica. El concurso de danzas carnavalescas en el distrito mencionado se desarrolla el domingo de despedida de carnavales, costumbre que se realiza desde muchos años atrás, también conocido este día como domingo de tentaciones. De acuerdo al programa establecido por la comisión organizadora, el conjunto que participó en primera ubicación es el conjunto denominado Danza Chacallada de la comunidad de Juncal, que a continuación usted verá en imágenes. ¡Gracias! 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 Continuando con este concurso de danzas carnavalescas 2015 en el distrito de San Antonio, en segunda ubicación se presentó la Danza Carnaval de Hacharaya Huancarani. ... ... ... ... ... Música Siguiendo con la jornada de expresión artística de los diferentes conjuntos, en la tercera ubicación se hace presente la danza Pacocha Misa Ticay de la Comunidad de Jesús María. Música 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 En este concurso participaron conjuntos de tarcadas y chacalladas que se dio inicio a las 11 y 30 de la mañana en la Plaza de Armas de Juncal, capital del Distrito de San Antonio. Como este lugar, en la cuarta ubicación participó la danza chacallada de la Comunidad Central Cruzani. A la danza chacallada de la Comunidad Central Cruzani en el concurso. Música 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 Gracias por ver el video. 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 La danza atarcada de la parcialidad de Yanqueri. Gracias por ver el video. Bueno, ahora sí, para el jurado calificador, en calidad del concurso, anunciamos al conjunto, danza atarcada parcialidad de Yanqueri en concurso. Y ya está. 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 En la séptima ubicación y el último conjunto en participar, en calidad del concurso, fue la danza Chacallara Juventud de la Comunidad de Comerucho. ¡Gracias! 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 Finalizando con esta jornada artística, de las fiestas carnavalescas, el conjunto que participó en última ubicación fue la danza costumbrista Carnaval Incai de la comunidad de Cachipascana, el mismo que participó en calidad de exhibición. Carnaval Incai de la comunidad de Cachipascana Carnaval Incai de la comunidad de Cachipascana, el mismo que participó en la capital de Cachipascana, el mismo que participó en los medios delectricidad, sac Ferrarado en la comunidad de Cachipascana, el mismo que participó en la comunidad de Cachipascana. ¡Gracias! 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 Por supuesto, los señores, es lo que pudiera venir a votar. Así se les piensa, les voy a descubrir el Cachín, Pascaro. Muchísimas gracias por sus reconocimientos. Sin ser, se les va a dar una de ellos. La Algarabía del Carnaval en el Distrito de San Antonio y la forma en que todos se preparan durante meses para la celebración principal de la época del carnaval que es la Semana de la Virgen de la Candelaria y los conjuntos se preparan en diferentes jurisdicciones en donde se acostumbra también el juego con aguas, sprays y talco y se amaran muchas serpentinas alrededor del cuello. De esta forma, finaliza el concurso de danzas carnavalescas 2015 en el Distrito de San Antonio y como es de reconocimiento, se premió a los conjuntos ganadores y también se entregó presentes a todos los conjuntos que participaron en esta bonita actividad de celebración de carnavales.